En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Lucas Los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo llegará el Reino de Dios? Él les respondió, el Reino de Dios no viene ostensiblemente y no se podrá decir está aquí o está allí porque el Reino de Dios está entre ustedes Jesús dijo después a sus discípulos Vendrá el tiempo en que ustedes desearán ver no sólo los días del Hijo del Hombre y no lo verán les dirán, está aquí o está allí pero no corran a buscarlo como el relámbalo guía de un extremo al otro del cielo así será el Hijo del Hombre cuando llegue su día pero antes tendrá que sufrir mucho y ser rechazado por esta generación ¿Cuándo llegará el Reino de Dios? Es la pregunta que los hombres de todos los tiempos se han hecho y nosotros lo seguimos haciendo es una pregunta acerca del final que durante estos días Jesús también nos llevará a reflexionar lo esencial es no andar demasiado asustados ni dejarnos intimidar por otros que van por la vida diciéndonos que el fin es inminente que está aquí, que está allá cuando el Reino de Dios inaugurado por Cristo ya está entre nosotros tratemos de construir en el aquí y en la obra ese Reino de Dios tratemos de que venga a su Reino como nos enseñó Jesús a orar cada día que el día que Él decide volver estemos construyendo ese Reino que el día en que Él vuelva en plenitud lejos de temerlo ansiemos su venida final y Él nos diga entonces siervo bueno y fiel porque trabajaste por el Reino entra a vivirlo ahora en plenitud Creo, Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente ven espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo en uno del todo a Ti Señor, no permitas que me separe de Ti que les bendiga Dios Todopoderoso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias!